Andrea, hace algunos momentos estábamos hablando de este accidente, esta explosión que hubo en el kilómetro 70.2 de la Ruta Nacional 14, donde una pipa, donde un vehículo de estos que transporta combustible, da vuelta e inmediatamente explota con 6 mil galones de combustible. Así es, Gadiel, hace unos momentos estábamos brindándole información y también imágenes de lo que acontecía hace unos momentos. De hecho, teníamos el saldo preliminar de una persona fallecida, quien no pudo salir de esta pipa y resulta de que también muere en el punto carbonizada. ¿Sabes? A esta hora de la mañana ya se tiene el cadáver identificado. Bueno, vamos a enlazar en estos momentos con Mario Upún, del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, con quien enlazamos. Mario, muy buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Cuéntenos de quién se trata, qué pasó. Sí, buenos días. Hasta ahora, ampliando la información ocurrida a la altura del kilómetro 70.5 de la Ruta Nacional 14, Bomberos Municipales Departamentales ya logran sofocar este incendio. Trá de mencionar que para combatir este incendio se tuvo que trabajar con espuma, en una espuma especial, lo que nosotros llamamos SUAN. Esta espuma, pues, sirve para combatir este tipo de incendios, donde se ven involucrados derivados del combustible. Luego de trabajar por varios minutos, pues, ya se ha logrado sofocar este incendio en el Cisterna y, lamentablemente, se reporta una persona fallecida, quien ha sido identificado como Sanquilino Gómez Ruiz, de 26 años aproximadamente. El mismo se tiene conocimiento que viajaba hacia el departamento de Bogottenango, hacia donde iba a abastar el set de combustibles a las gasolineras del sector. Hasta el momento son los datos que se tienen en torno a este incendio que ocurrió a la altura del kilómetro 70.5 de la Ruta Nacional 14, donde, pues, el Cisterna vuelca, por casos de que se desconoce, y se incendia posteriormente. Bueno, esta es la información preliminar que se tiene. Hasta el momento lograron encontrar algún tipo de documento de identificación interior? No, pues, cabe mencionar que debido a este incendio, pues, el vehículo que transportaba el Cisterna se consumió en su totalidad, quemando así todo documento que el transportista debe tener al momento de transportar este tipo de combustibles. Lamentablemente, todos estos documentos se alfinaron. No se tienen un documento. Al lugar, se acercó una persona, quien dijo ser primo del ahora fallecido, y posteriormente fue identificado. Mario, llama bastante la atención este tipo de accidentes, porque normalmente tienen que tener ciertas medidas de seguridad este tipo de vehículos. Y llama la atención que realmente cómo ha impactado en todo el sector. Todo quedó destrozado, todo quedó quemado. Sí, debido a la radiación del incendio, bomberos municipales departamentales, luego de sofocar el incendio en el sistema, se vio obligado a hacer tareas para poder sofocar el incendio que se propagó a un área boscosa. Luego de trabajar por varios minutos, se logran sofocar ese incendio, que ya fue como un incendio forestal, ya se logró sofocar para evitar que siguieran las llamas que siguieran consumiendo más áreas de ese incendio forestal. Luego de trabajar en el incendio de la cisterna, pero el centro de los municipales departamentales también logran sofocar el incendio que se originó en el área boscosa. Mario, usted se encuentra en el lugar, tiene conocimiento, si ya se acercó el Ministerio Público para poder realizar el proceso que sigue, el proceso que corresponde. Sí, se ha coordinado elementos de la Policía Nacional Civil, corrobial, para regular el tráfico en el lugar. Y así mismo se ha coordinado ya elementos del Ministerio Público para las licencias correspondientes. Hasta el momento, pues, se encuentra en espera de que diga el Ministerio Público para, pues, ya dejarle en manos del Ministerio Público ya las licencias que corresponden. Mario, muchas gracias. Ha sido Mario Pum, del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, que nos ha dado a conocer todos estos detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!